También han llegado autoridades como el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, René Cornejo, el viceministro de Construcción y Saneamiento, Miguel Eugenio Romero Sotelo, el presidente del directorio de CEDAPAL, quienes han tenido a su cargo esta importante conexión de agua potable, el señor Eduardo Ismo Descascó, la gerente general de CEDAPAL, Rosina Manche Montero, el alcalde de San Martín de Porres, Freddy Ternero, así como miembros del directorio y autoridades de CEDAPAL. Cabe resaltar que se hace beneficio a los pobladores de San Martín y el Callao, y el presidente de la República, pues entonces en breve inaugurará estas obras que beneficiarán a más de 105 mil pobladores de 256 asentamientos humanos de los distritos de San Martín de Porres y el Callao. Las obras que se realizaron con una inversión superior a los 105 millones de nuevos soles incluyeron la instalación de más de 250 kilómetros de tuberías de agua potable y 246 kilómetros de tuberías de alcantarillado. Asimismo, el mejoramiento de dos reservorios de agua potable de 5 mil metros cúbicos de capacidad cada uno. La construcción de un reservorio elevado de 50 metros cúbicos. A continuación, se entonará el himno nacional. La construcción de agua potable de 5 mil metros cúbicos. Siempre sea, siempre y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces del sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno eleva. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno eleva. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno eleva. En sus cimas los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor Que a los siglos anuncie el esfuerzo Que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio A sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol Renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob Que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob Que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre Madre niegue su luce, su luce, su luce por siempre Que faltemos al voto solemne, que la Patria al Eterno el Ero ¡Viva el Perú! Bien, notas del himno nacional que fueron aquí entonadas por toda la población De el distrito de San Martín de Porres y el Callao También cabe resaltar que se encuentra presente el presidente regional del Callao Félix Morel Señor presidente Presidente Constitucional de la República del Perú Tomoyanto Maltazo Señor Ministro de Vivienda y Ascendimiento Señor René Cornejo Amigo presidente del gobierno regional del Callao Señores miembros de CEDAPAL Autoridades todas que nos acompañan Vecinos, dirigentes de los diferentes asentamientos humanos y programas de vivienda Tanto de San Martín como del Callao Bienvenidos a esta su casa Bienvenidos señor presidente A este su pueblo que lo acoge con cariño Que lo acoge con cariño presidente Y con una alegría inusitada Porque no todos los días Si no una sola vez en la vida se inaugura Un proyecto como este de agua y desagüe Un proyecto anhelado Por 15, 20 años Y que hoy día es una realidad Solo aquellos Que hemos vivido Con el silo al fondo de nuestra casa Trayendo el agua de 3 o 4 cuadras De los cilindros a través de los baldes Podemos dar fe en lo que significa Tener agua y desagüe en nuestras casas Por eso gracias presidente Gracias a todas las autoridades A todos los funcionarios Y a todos los especialistas Profesionales que han hecho posible esto Una realidad para nuestros pueblos De Callao y San Martín De más de 120 mil pobladores beneficiados 100 mil Casi solo en San Martín de Porres Que hacen posible esta alegría Presidente Y esta muestra de cariño para usted El agua es una necesidad Como usted lo mencionó En su discurso de 28 de julio Es una prioridad que inclusive Debe estar en la constitución Consagrada como un derecho universal Por eso esta alegría presidente Y esta presencia Es para agradecerle a ellos Y para también invocarle Acá están las zonas Del proyecto Víctor Raúl de la Torre El sector 253 254 257 257 De San Martín Y 258 Y 259 Del Callao Específicamente Ventanilla Cuyo estudio Del perfil Está para salvar observaciones De parte de la empresa Si estas observaciones Son salvadas Podrá ya tener código de SNIP Y después por supuesto Como se conversaba Con el señor ministro Ver el tema de presupuesto Que sería lo siguiente Pues una población Cercana a 100 mil habitantes Que también piden Presidente Su observación De este tema Y de qué manera Nos puede apoyar En este sentido Yo acá le entrego Un resumen ejecutivo Presidente De lo que es esta obra Que ojalá se haga realidad Presidente Este es un sector Vecino como el Callao Un sector como San Martín de Porres Que tiene más de 655 mil habitantes Y que hace algunos años atrás Más de 280 mil No tenían agua y desagüe Presidente Gracias a la presencia Del Estado Que se ha representado En su persona Señor Presidente Podemos ir avanzando Acá una solicitud Una invocación Yo siempre Cuando he tenido que hablar Fue ante un presidente Y ante público No estamos para pedir acá cosas Estamos para colaborar Y ayudar al desarrollo De nuestro país Que es lo que tenemos que hacer Pero sí solicitarle Presidente Porque sus palabras Iniciales En el gobierno Han sido de una mejor Distribución Y equitativa De la riqueza del Perú Nosotros no envidiamos a nadie Porque no hay que envidiar Eso le he enseñado a mi pueblo No hay que envidiar Hay que trabajar Hay que producir Para poder lograr Nuestros objetivos Y unirnos Unirnos todos Los dirigentes Unirnos y trabajar Por el desarrollo De nuestro país Que es el desarrollo De nuestra comunidad Lo que hagamos En nuestros puestos de trabajo Ese granito de arena Va a servir para enriquecer A nuestro país Por eso nuestra solicitud Señor Presidente Es que se revise La distribución Del fondo de compensación Municipal Que es el único dinero Que recibe la Municipalidad De San Martín de Porres De parte del Estado Porque no tenemos Renta de aduana Ni canos mineros Somos el segundo Distrito más Comunado del país 655 mil habitantes Según la proyección Del propio Instituto Nacional De Estadística e Informática Sin embargo En la distribución Del fondo común Recibimos En el puesto 9 Estamos Para el próximo año Ha sido proyectado 23 millones de dólares Del fondo común Distribuido mensualmente De lo cual Le ponemos más El 70% Para obra de pistas Y veredas En San Martín Mientras el que está En segundo lugar Recibe 43 millones Señor Presidente Que es Fuente Piedra Ate 40 millones Y San Martín Que es el segundo Distrito más poblado Con 5 cerros Más grande que este Con una infinita cantidad De asentamientos Humanos Donde ahora Después de pistas Y veredas Perdón De agua y desagua Van a pedir pistas Y veredas Y no todo Le podemos cargar Al Estado Entonces Presidente Nosotros trabajamos En ese sentido Sino también En el desarrollo humano De nuestra comunidad Tenemos En los 5 cerros Del distrito El programa de lucha Contra la instrucción Crónica infantil Coberturando a cerca De 800 niños Entre un día Nacido y 5 años De edad Tenemos varios Programas de desarrollo Para nuestros jóvenes Para volver Los emprendedores Tenemos muchos temas Presidente Pero los recursos Son escasos Hay que recordar Tenemos una población Socio-económicamente Media-baja De pobreza Y pobreza extrema Que por más esfuerzo Que hace la municipalidad Por recaudar A través de su sector Coactivo también La población No tiene recursos Presidente Entonces el fondo De compensación Municipal Nos sirve para ayudar En todos esos temas Y felicitamos A esos distritos Que reciben Esa cantidad de dinero Porque seguramente Se lo merecen Y tienen que hacer Las obras Que el gobierno Tiene que esperar De ellos Corresponder Pero una revisión Presidente Es una solicitud Más que un pedido Le solicitamos Que lo revise Para ver de qué manera También este pueblo No recurre tanto También al gobierno central Sino a través De su propio gobierno local Para hacer sus pistas Sus veredas Y una serie de actividades Que ustedes necesitan Desde aquí Desde aquí Presidente Este grupo de personas De San Martín Y del Callao Que se han juntado Se unen A toda La población De San Martín Y a toda la población Del Callao Para ratificar en usted La confianza Y sobre todo En estos pedidos Que ha hecho usted En el 28 de julio Si se ha autorizado Y se ha dado Facultad de Legislativas Extraordinarias Al Presidente De la República Para legislar En materia De tributación A través de la SUNAT Para permitir El crecimiento económico Para permitir que empresas Inviertan en el país Para mejorar La recaudación fiscal Todo ello no es posible Si no se mejora En seguridad ciudadana Por eso el pedido Que ha hecho el Presidente En materia de seguridad ciudadana Para que también El Congreso Le otorgue Facultades extraordinarias Legislativas Tenemos que apoyarlo Todos los peruanos Porque la seguridad Es inherente Al desarrollo De nuestros pueblos Así que Presidente Nuevamente Muchas gracias La gente no ha venido A escucharme a mí Ha venido a escucharlo A usted Presidente Y a ratificarle Su confianza Su cariño Y sobre todo La esperanza De seguir trabajando Por el desarrollo De nuestras comunidades No solamente acá en Lima Sino en todo nuestro país Que también Lo necesitan nuestros hermanos Muchas gracias Señor Presidente Bienvenido nuevamente Siéntase como en su casa Donde lo queremos mucho Muchas gracias Bien, han sido las palabras Del alcalde de San Martín De Porres Freddy Ternero Quien ha dado De alguna manera Las demandas Que requiere Su distrito